Y bueno, como les había prometido voy a estar subiendo cosas de dragones, figuras y juguetes principalmente Porque vi que les gusta, les está gustando el tema de los dragones Entonces buscando las cosas que tengo de dragón, pues tengo esta cabeza de dragón Me gustó bastante, bastante, porque por el detalle y la expresividad de la cara del dragón de la cabeza A diferencia de las figuras que les he mostrado, no están tan detalladas en cuestión de la cara Esta sí Hay este, no es un juguete, es más bien una escultura Me parece que es de resina Y aquí en México, por lo menos en la ciudad, encuentras bastantes lugares donde te vienen figuras de resina Ya sea copias de figuras de superhéroes o dinosaurios o X cosas para macetas, para diversas cosas Y también hay de dragones, sobre todo hadas y dragones como de este material de resina Se venden bastante Y ahí yo encontré esta Que me gustó mucho Había también en color verde, rojo y me parece que azul Todas están este, muy muy bien ¿Por qué me decidí por la morada? Porque es un color este, no tan común para un dragón tal vez Pero la verdad fue una difícil, una difícil decisión a escoger el color Es morada con tonos este, dorados Como, digamos como lo quisiera ser dorado o tornasol Estaría súper padre que se pudiera modificar, bueno que la modificara y que lanzara humo Ya no fuego tal vez, pero por lo menos sí humo Bueno, a ver, vamos a describir un poco los detalles De la cabeza Tiene como un pico un poco tal vez como de ave tal vez La nariz en el pico, tiene un pico en la nariz En valga de redundancia Los dientes son blancos Tal vez no es lo más bonito o detallado, pero está aceptable La lengua Aquí no se alcanza a ver, pero está oscuro Aquí se ve bastante el trabajo de las escamas y el pintado Me gustan mucho estas crestas que traen los dragones como Fly La serie de El Valiente Fly Me gustan mucho esas como, no sé si son sus orejas o qué son Pero me gustan mucho esas crestas de los dragones Se me hace algo muy emblemático de los dragones El ojo La expresión de De los ojos, de las cejas Toda esta expresión facial se ve bien Las escamas Las cejas Y estos cuernitos que tal vez los acostumbran más los dragones asiáticos Me parece Pero igual se ve bien en este Y estas crestas que también acostumbran mucho los dragones Apenas que he estado con las figuras He visto que acostumbran mucho a ese tipo de cresta Y este es como Pues no sé, pero igual se ve bien Entonces ahí está Es para colgar en la pared Con un taquetito Y con cuidado La verdad si se siente frágil el material No es algo caro Me costó como 350 pesos También compré una cabeza de tiranosero rex Que se les enseño en el próximo video Pero pues aquí está Dragón morado Se ve super en una sala En alguna colección Y en donde sea Espero les guste ¡Gracias!